La Pared de Piedra Despeinado, la piel morena y los pies descalzos. ¡Qué gusto levantarse tarde! El salón solo está en silencio cuando todos bajan a la playa. Y sin saber cómo, llega el día. Ya sabíamos que el verano acabaría, pero... ¡Ah! Siempre parece que nos pilla por sorpresa. Y es como una sensación extraña. Adiós, cielo azul. Hasta el año que viene, lecturas en la cama después de comer. Se acaba el verano y la casa de vacaciones sabe que tiene un año para recuperarse. Ahora le toca ya descansar. ¿Volverá a ser lo mismo? ¿Nos encontraremos de nuevo? Parece que nos pregunta la casa mientras cerramos la puerta por fuera. ¡Gracias! ¡Gracias!